...que se lograron por nuestra vida, ahorita, ustedes van a estar aquí y hay mucho amor por nuestra gente porque en otros estados, las condiciones de los trabajadores de los otros estados, de muchos estados ahorita andan en huelgas, andan en pagos, porque a fuerza los metieron a todos, aquí no nos han tocado a los trabajadores estatales, eso es una gran ventaja y no es casualidad, es porque tenemos a una líder que se ha comprometido y se ha metido por todos nosotros, eso lo vamos a valorar, lo debemos de valorar también y claro, reconocemos porque no podemos tapar el sol con un dedo, nuestra líder no puede todo ella que más quisiera tener una varita mágica para solucionarnos todos los problemas, quisiera tener el recurso para solucionarnos todos, pero le es imposible, lo que si nos llevamos, ese compromiso y estoy seguro que se va a cumplir, que se va a gestionar más, va a haber una mejor comunicación y vamos a tener un gestor aquí en el hospital de Bayer Pozo, si, así es, y esto solo se puede lograr votando el 14 de septiembre por nuestra líder, porque les quiero decir una cosa compañeros, andan otros tres candidatos por ahí si ustedes checan su plan de trabajo y sus promesas de campaña, nada que ver con la realidad prometer, pueden hacerlo muchos y muchas cosas, pero de que sean viables, dista mucho de la realidad por eso, yo los invito a que el 14 de octubre votemos por nuestra líder, Blanca, Blanca Padilla muchas gracias gracias